hola a todos brie aquí nuevamente trayéndote otro vídeo de wwe champions y esta vez vamos a estar hablando del evento de fin de semana catalogado como field titán y también haciendo debut al más electrizante de rock así que vamos a comenzar con el evento que scotley ha publicado en estos momentos para campeones el hombre más electrizante del entretenimiento deportivo ha vuelto a estrenar god tier de rock enfrenta a su rival nada menos nada menos que titán con stone cold steve austin ahí tienen una foto del poster de rock most electrified men in sport entertainment asumo que será otro tramposo de era actitud cada de rock recibirá un impulso temporal especial a lo largo de este concurso de rock campeón del pueblo sería fanfarrón tiene 200 por ciento de daño en gemas amarillas rock y mavia blue chipper sería el de rock ariete tiene 200 por ciento de daño por gemas inmóvil la roca el grande tiene 200 por ciento daño de hemorragia ese sería el la esa sería la roca tramposa tramposo y de rock the people's jump más cuatro movimiento rojo ese sería el de rock zombie solo en www.com vuelve diariamente disfrutar recompensa gratuitas que te ayudarán en este concurso eso sería los la recompensa en el portal y como siempre vas a poder encontrar la guía de lo de las superestrellas a cinco estrellas y si hay algún vídeo de ellos nuevamente en www y champions puntocom siempre teniendo en cuenta que las capturas de pantalla se toman como entorno de prueba el texto de números o fechas pueden ser cambios sujetos que estén al calendario en concurso el debut más el estrizante de rock el individual web y el titán field son los tres concursos que van a estar corriendo los primeros dos el debut más el estrizante de rock y el evento individual web en www.champions puntocom va a comenzar el mismo día sería en abril 16 al mediodía tiempo pacífico y el primero va a terminar el abril 19 al mediodía tiempo pacífico el evento individual en web va a terminar el 18 en conjunto con la reyerta pero la reyerta va a empezar el 17 en abril 17 a las 4 de la tarde tiempo este probablemente vayamos a estar poniendo los tiempos diferentes en el servidor de español donde sabes que siempre puedes conseguir el enlace a la parte de abajo del vídeo en este caso el titán field o reyerta de titán de rock versus tonko como ha sido previsto ya revive la esto revive la historia de lucha contra titán timos y me faciliza tus puntos en este titán field mayormente probablemente vamos a tener un titán trajo con stonko de texas rattlesnake y va la reyerta se va a realizar de la misma manera potencialmente todos obtendrán la versión de prueba titán de steve boston la serpiente de gascabel de texas o como se dice en inglés de texas rattlesnake al máximo con cinco estrellas de bronce en su lista las pulsaciones difiere de las peleas habituales ganar es una ventaja pero no es el objetivo hacer daño contra el titán incluso si no está derrotado dará muchos puntos haga todo lo que pueda dentro del límite de tiempo usará contra todas contra otras superestrellas contra el titán de su oponente use a su superestrella más fuerza para enfrentarlo a él u otra superestrella la elección es tuya para llevar puntos a casa de tu facción mayormente esto sería simplemente hacer daño a al titán en ese aspecto es como dice ahí abajo en la pista derrotar derrotar al titán o reducir su salud te dará la mayor cantidad de puntos yo hice un vídeo la vez pasada con el titán de otis bien corto para dejarles saber cómo poder hacerlo probablemente también lo voy a dejar en enlace a la parte de abajo de este vídeo el requisito mínimo para esta relleta son cinco tamaño de pelea el 2 y 2 en ese aspecto no el tiempo serían de 20 minutos y esta vez si tienes un límite de todos pros por cada uno de los tres y como siempre la primera vez que ganas con una superestrella en una pelea serían 25 mil puntos en este caso solamente hay bonos por la tarjeta superior tienes el titán de este boston rattlesnake que sería el tráiler y tienes uno abierto y entonces como bonificación o prima como la traducción en este aspecto serían 50 por ciento de daño de daño de gema de poder multiplicación en dos todos los daños de gemas que sean gemas multiplicadoras 100% de daños a movimientos sangrados fue el mismo que yo tomé ventaja en el vídeo que lo voy a estar dejando en la descripción nuevamente y más 10 por ciento de aumento de puntuación de guerra es un total mínimo de 5 se necesitan todos los espacios pero solamente tienes bonificaciones en la primera parte usualmente como se trata de daño en ese aspecto la mayoría de la gente va con mucho talento para así poder obtener la mayor parte de los oponentes y puedes tratar de hacer daño lo más posible ya que no se cuenta por velocidad sino que por daño puesto al oponente como siempre van a ver recompensas en la tabla de clasificación o como se dice en inglés leaderboard habiendo las diferentes que ves aquí the rock gold trickster back y the rock titan chest que te van a dar diferentes recompensas de las que puedes ver en ese aspecto y también como están aquí alineadas dos bolsas de truco de oro de la roca dos cofres titán de la roca hasta una correa legendaria para un salón de la fama con bonificación aleatoria y bolsas cinco bolsas de medallas de nivel 2 a nivel 4 y 2 millones de monedas según los comentarios de la comunidad hemos realizado los siguientes cambios con respecto al titán figure anterior para utilizar una experiencia aún mejor y una progresión más fluida el titán gel en la vida del titán se ha reducido a 4 millones titán tendrá un bono de expulsión para que pueda sacarle más puntos el temporizador de pelea se aumentó a 20 minutos en vez de 15 minutos como la pasada y más puntos por más puntos con las estrellas super estrellas de contexto y puntos extras por ganar con cualquier con cualquier de rock en este caso sería está vinculado al tramposo entre el concurso solitario que siempre hay dice obtenga la oportunidad de ganar el nuevo de rock más el estrizante con hasta cuatro estrellas de plata en bolsas de mano junto con fragmentos de estivo sin salón de la fama el hunter hearts hensley sería el connecticut blood y más como siempre nuevamente reclamar puntos de concurso gratis todos los días en www.com aumenta el talento de cualquier tramposo no sé por qué siempre la traducción dice va a buscar pero sería tramposo gastar una moneda de botín en el más el estrizante de rock te daría 305 305 mil puntos ganar una pelea de reyelta sería 10 mil completar una un draw completo de reyelta sería 305 mil y aumentar la puntuación de guerra de fiu en uno serían dos por ciento con un hito máximo de 110 mil millones como recompensa nuevamente tiene diferentes diferentes con diferentes super estrellas y fragmentos ya repetidos cuatro estrellas bronce el más electrificante de 30 a 100 fragmentos de salón de la fama steve boston connecticut blood triple h tramposo y también tienen de 100 a 300 fragmentos fragmentos de manca en tramposo en la posibilidad de también tener una cinturón legendario con diferentes bonificaciones y como ya les había explicado en ese aspecto también incluyen a seis millones de monedas en 1850 tps 5000 puntos de concurso para el rock fashion y fichas de diamantes de cinco estrellas y fichas de oro de cinco estrellas como siempre hay clasificaciones para las 100 mejores recompensas en la tabla de clasificación siempre las primeras posiciones son de para las super estrellas en diferentes tipos de rareza cuatro estrellas oro cuatro estrellas plata cuatro tres bronce etcétera como ya pueden ver y pueden incluir hasta cinco mil hasta cinco millones de monedas en total en ese aspecto entre el concurso de la facción obviamente voy a con titán fiel y con titán steve boston y las diferentes estrellas de de concurso para poder hacer progresar progresar en el concurso de facción puedes utilizar paquetes de salud aumentar tu puntuación de guerra o war score derrotar al jefe en el bombardeo más el estrizante de la roca y ganar puntos de facción en ese aspecto con un total de 720 millones de puntos para hito máximo ese sería el evento de facción y también hay súper como te había dicho súper estrellas de concurso de derrotar al jefe de bris con el titán de steve boston te daría 40 mil puntos y no tiene límites derrotar al jefe de bris con cualquier roca 110 mil puntos y no tiene límites ganar una pelea con ford sería un límite de 5 por un millón de puntos ganar una pelea con que en shamrock te daría 500 mil puntos en un límite de 10 peleas ganar una pelea con cualquier tipo de h sería un millón de puntos 5 peleas solamente ganar una pelea con cualquier padrino creo que ese se atribuye a padrino fanfarrón y a papachango ariete sería un millón de puntos 5 peleas ganar una pelea con cina de trans salud o el cina técnico como se le dice a veces serían 10 peleas por un millón ganar con cualquier drew mcintyre serían 40 peleas por un total de 200 puntos ganar una pelea con mvp serían 300 puntos con 30 peleas ganar una pelea con derrot de el tramposo o drag the great one serían 3 mil puntos con un total de 10 peleas y ganar una pelea con cualquier roca serían 500 puntos con un total de 20 peleas nuevamente esto cae en lo que sería en el concurso de las de las facciones o toda tu facción puede ayudar a hacer eso no es solamente tú obviamente con las mismas recompensas que ya habíamos dicho anteriores obteniendo diferentes bolsas para obtener la posibilidad de obtener la roca o sus monedas para poder hacer los pools o fragmentos o monedas para subir talento también y siempre hay recompensa en este caso habrían para 200 mejores en la tabla de clasificación como siempre hay como ya les había dicho en la puntuación de facciones va a haber un blitz para el estirizante del rock se dice tómate un descanso de fibrin y es aprovisionar tus paquetes de salud y ganar más puntos para tu facción jugando el blitz con cualquier roca y el titán de steve austin y ahí te da los las bonificaciones especiales que sería en el mediado 3 estaría abierto cualquier de esta habría probablemente me imagino que sería el que dice abra sería el de el de titán entonces en cualquier roca y ya después de eso sería sería abierto cualquier roca y nuevamente abierto y todos inician con tres puntos de movimiento como bonificación de la línea y cada entrada cuesta tiene un costo de mil boletos blitz regulares sé que acabamos de pasar un blitz ahora mismo probablemente estamos un poco bajitos pero pues ahí tenemos otro blitz más que podemos hacer puntuaciones con diferentes recompensas en ese aspecto y también tenemos tours limitados que nos van a dar un poco más de como dice bolsa moneda tp y fichas de la roca tramposa nueva en ese aspecto tenemos en el capítulo en el capítulo el jeque de hierro con cualquier roca en requisito el capítulo de hol hogan con cualquier otro requisito y tenemos también el capítulo de steve austin con que se va a ser privado a la al steve austin con la roca con el más eléctrico y son cuatro peleas en cada uno no más no van a ser muchas simplemente cada cuatro peleas en cada uno de los tours en ese aspecto con la misma nuevamente recompensa que hemos estado mencionando más monedas más oportunidades para obtener la roca en ese aspecto siempre tienes el botín que te va a dar este puntuación cada vez que hagas un pool en ese aspecto con la oportunidad de obtener obtener otras super estrellas también en ese aspecto y este sería la información que es coply acaba de enviar en referencia a esa reyelta de titán nuevamente como dije voy a estar dejándoles el enlace del discord en español para que así puedan obtener la información en los tiempos de reyelta y cuando se cuanto se va a tomar y también en la descripción del video les voy a dejar el cortometraje que hice la vez pasada cuando estuve estuve peleando con con el titán otis para que así tengan una idea de cómo es la puntuación que va a hacer en ese aspecto nuevamente si les gustan estos tipos de videos dale me gusta compártelo con todos tus amigos hispanos para así poder tener más videos y espero que les haya sido de su grado adiós suscríbete